Sin ley Busca plan Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No me pidas cosas que no sé Yo no sé No sé a dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo Que es el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acabemos dos Yo no sé si soy para ti Si será para mí Si lleguemos a amarnos O odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Juntos que pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solo tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No debemos de correr No debemos de correr No debemos de cantar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Oh, yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Qué va a estar aquí? Mariachi ¡Búsquedla! ¡La poderosa banda! ¡Sí!